¿Qué es lo que me interesa? También no lo sé, hay que ver qué tanta fatiga pueden traer. Y lo otro, yo creo que eso son reacciones normales que tiene un jugador, mientras no les falta el respeto en un momento y se dirijan al árbitro de una forma correcta, yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Pero es algo que debemos estar tocando nosotros internamente y que tenemos que cuidar mucho para evitar cualquier suposición que se pueda tener. Vamos a ir en orden de cómo levantaron, Erick, Diego y después José Luis. Gracias Emerson. Buen día, profesor Bucetich, Erick González para Canal 6 Deportes. Después de estas dos derrotas consecutivas que ha tenido el plantel contra América y contra Santos, ¿qué tanto le ha ocupado el hecho de platicar con sus jugadores y tratar de no caer en ese bache, en esta recta final del torneo? Quedan dos compromisos, primero Mazatlán, después Pumas. ¿Pero qué tanto le ha ocupado hablar con el plantel para no caerse en esta recta final del torneo? Sí, estamos constantemente, precisamente, dialogando con el grupo, viendo lo que estamos haciendo o dejando de hacer y creo que en base a ese camino es lo que debemos de enfocarnos, analizando los partidos internamente, nos hemos dado cuenta que hemos perdido por diferentes circunstancias del partido, pero en ambos juegos el accionar, a pesar de que no ha sido el mejor, no el equipo ha trabajado bien, así es que eso nos da como consecuencia estar analizándolo muy bien, los detalles que nosotros estamos teniendo y la conducta que debemos estar manejando dentro del terreno de juego. Una disculpa, Diego, Jesús y José Luis. Gracias, ¿cómo está, profesor? Diego Armando Medina, de TUDN. ¿Qué tanto le ocupa el que el equipo pueda llegar a la Liguilla con dos triunfos consecutivos, profesor? Después de lo que pasó con las dos derrotas, independientemente de las circunstancias, ¿qué tanto le gustaría o cree que sea fundamental llegar a la Liguilla con esa seguidilla de estos dos triunfos, los partidos que le quedan? ¿Y qué tanto cree que le pueda afectar las bajas para el día de mañana? Porque además de lo de Gallardo y Guzmán, que ayer jugaron los 90 minutos, pues el tema de Moreno, que se incluye a la de Funemor y lo de Mochis Cárdenas, son cinco bajas prácticamente en total. Sí, y todas por circunstancias distintas, o sea, que no son ni estaban pensadas dentro de lo que es los argumentos para poder reemplazarlos. Sin embargo, creo que hay una plena confianza en todos los elementos que están dentro de la institución, hay una plena confianza en los que van a participar y en ese sentido la intención de seguir jugando con la idea de salir a ganar. Creo que lo más importante es el buen accionar, que eso es lo que nos ocupa principalmente y trataremos en base a ello mejorar y corregir todos los detalles que podremos tener. Gracias. Buenos días, profesor Jesús Carvajal, del periódico El Norte. Profe, más allá de que vienen de dos derrotas, pero bueno, siguen en el primer lugar y enfrentan a un equipo que numéricamente es el primero contra el último lugar, ¿cómo preparar a los muchachos para que no pudiera haber inevitablemente a lo mejor un exceso de confianza o por ser el último lugar? Porque a veces se piensa eso, que es el último lugar contra el primero y ya se ganó el partido. Desde luego, es un punto de vista psicológico el que se tiene que estar trabajando. Es algo que lo hemos dialogado. No nos vayamos con los datos, yo creo que nos tenemos que ir, que es un equipo de primera división, que es un equipo que tiene buenos elementos, porque tiene buenos elementos, tiene un buen técnico. Entonces, yo creo que tenemos que encauzarnos a hacer las cosas bien nosotros. Entonces, independientemente de la circunstancia de ellos, nosotros tenemos que trabajar con lo nuestro, con nuestra idea, con nuestros objetivos y con ese propósito de ganar. Gracias. Buen día, profe. José Luis Garza, B. Deportes. ¿Dentro de esta racha o miniracha de derrotas, de descalabros, hasta cierto punto también circunstanciales? Perdón, crisis. Crisis. ¿Cómo le llaman ustedes? Ah, minicrisis o crisis. A usted, bueno, aprovechándole… Tenemos una crisis de dos partidos, siendo el líder general. Es correcto, es correcto, digo, así es, en dos partidos. Pero, ¿qué tanto motivo o qué tanto de alguna manera les hace mantener el positivismo en el torneo, la charla que tuvieron o que han hablado con José Antonio Noriega, que ayer nos compartía un poco acerca de que los objetivos se mantienen y obviamente la búsqueda es el título? ¿Qué tanto esto también avala a los muchachos en cuestión del trabajo que se está realizando? Yo creo que se está trabajando constantemente con el grupo, se está haciendo análisis, haciendo autocríticas con los jugadores, permanentemente buscando precisamente cualquier solución. O sea, creo que todos los equipos que hay en el mundo, ninguno es invencible, que pueda ser invencible. Creo que todos tenemos errores, defectos, como cualquier equipo. Así es que lo que sí debemos de estar conscientes es de que debemos de corregir esos detalles. Si hay algún pensamiento o una mentalidad que no se acorde, corregirla también. Y en ese diálogo y en esa comunicación que es día con día lo estamos llevando a cabo, con la directiva, con el cuerpo técnico y por supuesto con los jugadores. Alex, Javier, Rubén y Víctor. Gracias, ¿cómo está, profe? Buen día, Alejandro Aguirre, Televisión Azteca. Profe, se ha mencionado en los últimos días después del partido contra Santos de un supuesto berrinche de Joao Rojas al no ser utilizado, al no ingresar a la cancha, cuando ingresa a la banca al final e incluso Héctor Moreno tuvo que por ahí tranquilizarlo. ¿Qué fue lo que pasó realmente, profe, para evitar que se siga hablando de pronto cosas que tal vez no son? No lo sé. ¿No hubo berrinche de Joao Rojas? ¿Con quién? Pues con usted o simplemente por la situación de no haber entrado. Conmigo no ha habido ningún berrinche, ninguno. Y que yo lo sepa, no. No sé, un jugador normalmente puede salir enojado porque no participa, es muy común, es lo más común que puede haber. Pero no, que exista algo así directamente conmigo, no, en lo más mínimo. Al contrario, hay una muy buena comunicación con Joao, siempre dialogo todos los días. Entonces, no hay absolutamente nada en ese sentido. Gracias por aclarar, profe. ¿Qué tal, profe? Después de lo que ha pasado y con el paso de los días, que ustedes ya han visto la evolución del tiempo, de lo que pasó el sábado, el domingo, perdón, en el Gigante de Cero con la actuación del árbitro, seguramente ustedes han visto más videos, han visto el partido, ya hay una reacción de parte del club. ¿A usted cómo lo deja esto de lo que ocurrió con el arquero de Monterrey? No entiendo que puede haber jugadas accidentales en donde no hay la intención de lastimar a un compañero, pero al final de cuentas fue una entrada dura donde Luis Cárdenas termina con múltiples fracturas. ¿Cuál es el sentir de usted acerca de este tema del arbitraje? Porque curiosamente el día de hoy, cuando sale la designación, el árbitro del partido no está en el rol de los silbantes para esta jornada que está por disputarse. Bueno, evidentemente que uno cada vez que se pierde un partido y perdiendo las circunstancias siempre sale uno inconforme, incómodo. Bueno, sin embargo, hemos analizado perfectamente bien todo y yo creo que ya la directiva se ha encargado a lo mejor de dialogar con quien tenga que dialogar, de platicar con la comisión de arbitraje, con la disciplinaria, con lo que tenga que hablar, lo que es la directiva. A nosotros nos dedicamos específicamente a lo deportivo y tratar de corregir cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Creo que eso es lo que nos compete. O sea, buscar precisamente no dar ninguna arma a nadie para que David se pueda agarrar quien sea. Y buscamos en un momento ser un equipo que pueda jugar lo más perfecto posible para terminar con los once y jugar con esa actitud y determinación por ganar los encuentros desde el punto de vista deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!